Bien, entonces vamos a presentar, como había anunciado, la Conferencia de Imperialismo y Salud Pública. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy, que no está en las lecturas, es hacer una periodización sobre la historia del capitalismo para poder embarcar allí la historia del imperialismo. Vamos a dividir entonces la etapa del capitalismo en cinco etapas. La primera de ellas la vamos a llamar Capitalismo Primitivo, y también ha recibido el nombre de la acumulación originaria. Este periodo va a abarcar más o menos tres siglos de la historia de Occidente, y se va a extender de 1500 a 1798. La segunda etapa del capitalismo la vamos a denominar el capitalismo industrial, y se va a extender de 1798 a 1914. La tercera etapa la vamos a denominar Capitalismo Monopólico. Y va a comprender desde 1914 hasta 1973. Los historiadores han propuesto que esta etapa la subdividamos en dos momentos, que son parecidos pero que tienen unas características que los hacen un poco diferentes para su estudio. Vamos a subdividirlo entonces en el periodo que va de 1914 a 1946, y lo vamos a denominar entonces como el capitalismo monopólico propiamente dicho. Y el periodo que va de 1946 a 1973, lo vamos a denominar como la época del estado del bienestar. Luego tenemos una cuarta etapa, que va a ser conocida como la de Capitalismo Globalizado, o la de la Globalización Neoliberal. Que va a ocupar entonces de 1973 hasta nuestros días. Es decir, que aún estamos en el periodo que denominamos o conocemos como de la capitalización, el modelo capitalista globalizado, globalización neoliberal, y veremos entonces que va del 73 hasta hoy. Y podríamos dejar por cuesta una etapa número 5, que está en construcción teórica y en ejercicio en algunos países del mundo, que vamos a denominar opciones futuras. Y esta clase no pretende llegar hasta allá, pero en el recorrido del curso iremos avanzando para presentar qué perspectivas tiene el capitalismo de salida ante su crisis actual. Y podríamos decir que hay cuatro momentos de resolver la crisis, solo voy a mencionar los dos extremos. Entonces, tendríamos una salida de tipo totalitario, autoritaria. Si ustedes ven el esquema político colombiano, se ha ido moviendo hacia una salida de este tipo. O podríamos encontrar en la otra orilla una salida democrática pendiente al socialismo. O construcción del socialismo del siglo XXI. Y aquí tendríamos entonces resumidas las etapas del capitalismo que vamos a revisar durante todo el curso. La sesión de hoy nos vamos a ocupar de un periodo relativamente corto que se conoce con el nombre de la era del imperialismo. Vamos a ubicar ese periodo en esta segunda etapa del capitalismo industrial y los historiadores nos proponen que subdividamos a su vez esa etapa en tres momentos, dado que es una extensión muy larga de años. Tenemos un primer momento que va de 1798 a 1848 que se conocerá, dado que comienza y termina con dos revoluciones, la francesa en 1798 y la toma del poder por los partidos socialdemócratas en Francia y Alemania en 1848 llevará el nombre entonces de la era de las revoluciones. De 1848 a 1870 tendremos el momento de mayor auge y crecimiento del modelo capitalista en Occidente. Ese momento lo vamos a denominar entonces la era del capital y ya de 1870 a 1914 propiamente es que vamos a tener lo que denominamos la era del imperialismo. Y aquí tendríamos el primer mapa de navegación de la sesión de hoy y del curso frente a las etapas de desarrollo del modelo capitalista. En un segundo momento entonces vamos a tratar de superponer sobre este mapa algunos hechos relevantes de la historia de lo que hoy conocemos como la salud pública. Ese concepto de salud pública no nació sino hasta 1920-1930 pero para nosotros y nosotras retrospectivamente vamos a decir que la salud pública tiene sus orígenes mucho más atrás. Abuelo de pájaro diríamos entonces que venimos de una etapa predominantemente feudal o de la edad media en que el principio de salud y enfermedad era explicado por la teoría miasmática. Seguramente recuerdan en sus clases de primeros semestres la teoría miasmática decía que había unos humores en los pantanos, en los ríos en los sitios donde se acumulaba el aire donde no entraba el sol y los miasmas penetraban por los poros de la piel y enfermaban a las personas. Esta teoría de los humores o teoría miasmática viene desde los griegos y estuvo vigente durante muchos siglos hasta el siglo XVII, XVIII entonces diríamos aquí que tendríamos un predominio de una postura miasmática de entender la salud y la enfermedad. La revolución francesa trajo consigo muchos cambios entre ellos cambios en ciencia y tecnología. Ustedes recuerdan que después de la revolución francesa empezaron a sucederse una cantidad de avances en ciencia y tecnología y particularmente se desarrolló la bacteriología. La bacteriología nació con el descubrimiento de que existían pequeños animátulos que después se conocieron como microorganismos y que fueron responsables de la transmisión de las enfermedades. Ese hallazgo revolucionó la historia de la salud de enfermedad en Occidente y cambió el paradigma miasmático e introdujo un paradigma nuevo que nos ha acompañado durante todos estos siglos que conocemos como el paradigma bacteriológico. Entonces instalemos el paradigma bacteriológico en esta segunda etapa. Y digamos para complementar esta información que momentos antes del desarrollo de la bacteriología se habían desarrollado de manera muy fuerte dos especialidades clínicas que rigieron la manera en que se formaba el talento humano en salud que era la anatomía por un lado que venía desde el siglo XV con Leonardo da Vinci produciendo avances y luego la fisiología que entendía al cuerpo como un saco de órganos o como una máquina que se comportaba como tal es decir, se podía enfermar se podía dañar pero también se podía arreglar. Tenemos entonces que comprender la lesión anatómica o comprender la lesión fisiológica explicaba la salud y la enfermedad en la época pero no se podía ir más allá porque no había aparecido el paradigma etiológico o de causa-efecto que trajo la teoría bacteriológica. Ese tipo de introducción de teoría bacteriológica hizo que cambiara la manera entonces de entender la salud y la enfermedad. Se desarrollaron en este periodo posterior a las revoluciones una cantidad de instituciones dedicadas al estudio de la salud y la enfermedad que tuvieron tres polos grandes de desarrollo un primer polo de desarrollo estuvo dado en Inglaterra un segundo polo en Francia un tercer polo en Alemania y con menor proporción un polo que podríamos situar en Bélgica. En el texto que hicieron para hoy está más o menos introducido el tema de las diferentes concepciones de salud que tenían los estados coloniales que bordeaban el siglo XX y dependiendo de qué país hubiera colonizado qué territorio la medicina que allí se imponía era de uno o de otro tipo. Por ejemplo, la medicina que provino de Inglaterra era una medicina que se va a conocer como la medicina tropical. Y su representante más exquisito es la Escuela de Salud Pública de Londres que empezó a formar entonces a las personas que viajaban a los territorios ocupados y se encargaban de la salud de las personas que habían viajado de Inglaterra o de las personas nacidas en esos territorios. En Francia por los ecos de la Revolución Francesa tenían un concepto de salud de enfermedad más democrático más incluyente que se denominó medicina colonial. Y el modelo alemán tenía una tradición que venía de tiempo atrás que se denominó de la policía médica es decir, de vigilar al sujeto en tanto está en capacidad de enfermarle o de diseminar enfermedades. Esto como para poner un segundo telón de fondo en la presentación y es como a la par que hay un desarrollo histórico económico obviamente político hay un desarrollo simultáneo de lo que conoceremos como la salud pública que es de lo que se ocupa el artículo y yo no voy a entrar entonces a detallar mucho ese punto. Paso ahora como tercer punto de la presentación a caracterizar esta etapa pequeña que hemos escondido para el día de hoy que es denominada imperialismo. Para los habitantes de la época un ciudadano corriente de Inglaterra, de Francia o de Alemania la palabra imperialismo no tenía mayor repercusión. Para nosotros y nosotras hoy sí en tanto podemos pensar de manera inmediata el imperio persa el imperio bizantino el imperio romano el imperio británico pero para la época no había una concepción todavía de lo que era el imperialismo. Y entonces se produjeron tanto en Inglaterra como en Francia unos estudios alrededor de esa categoría naciente del imperialismo y en 1916 se publica la obra Cumbre donde se explica el imperialismo. su autor es Vladimir Ilyich Lenin estaba en el exilio en Alemania regresa del exilio cuando se prevé que va a triunfar la revolución en Rusia y publica de manera más o menos clandestina un texto denominado el imperialismo fase superior del capitalismo y es el mayor estudio conocido que tengamos hasta hoy de caracterización del modelo imperialista. vamos a ocuparnos entonces de caracterizarlo vamos a dejar la segunda etapa aquí resaltada para poder ir incorporando unos hitos históricos y diría entonces que para poder entender comportamientos de largo plazo en la historia nos toca hacer subdivisiones en periodos para poder entender la complejidad de los fenómenos. varios autores han propuesto cómo hacer eso y uno de ellos de origen ruso y a pedido contra tierra propone que entendamos los ciclos de desarrollo económicos como fenómenos que tienen un pico de ascenso un momento de meseta y un momento descendente para empezar de nuevo un momento ascendente entonces podríamos ilustrar que un ciclo contra tierra se comporta como esta campana normal que tiene un momento A del inicio un momento B de estabilización y un momento C de decadencia este periodo que estamos estudiando que nos enmarca el imperialismo se conoce a la luz de la historia como el ciclo XIX largo esta categoría la creó un historiador denominado Eric Hosbaum y él dice que entonces en este periodo se superpone o se suceden de dos a tres ciclos contra tierra quiere decir que en este momento el capitalismo experimentó tanto alzas como bajas en su momento de productividad en los años anteriores a la fecha que nos interesa 1870 se había producido una crisis y cuando el capitalismo habla de crisis lo que nos está diciendo es que hay una disminución en la tasa de ganancias de las capitales que los dueños del capital tienen invertidos en la industria en el sector financiero o en la tenencia de tierras no necesariamente quiere decir que estén perdiendo sino que no están ganando lo mismo que antes para ellos eso es una crisis económica y eso sucedió las décadas anteriores al surgimiento del imperialismo el capitalismo desde su nacimiento ha sido muy robusto y resiste mucho a las crisis y diseña maneras de resolver la crisis y volver al patrón anterior de acumulación es decir que la pendiente de ganancia se estabilice o crezca la finalidad de última entonces del modelo capitalista es aumentar el margen de ganancias ¿cómo resolvió el capital para las décadas de 1860 y 70 la crisis? es lo que nos va a explicar el surgimiento del imperialismo y entonces tendríamos que decir en este momento cuál era la lógica económica que primaba en el capital en este momento anterior la lógica que primaba en este momento anterior era la lógica del libre cambio del libre mercado y si tenemos un estado que considera que el libre cambio y el libre mercado son la norma necesitamos que ese estado no intervenga en la vida económica de la nación por lo que necesitamos separar el estado del mercado esto se logra con un pensamiento político que es el liberalismo económico separa el estado del mercado entonces y responde a los preceptos del liberalismo venían funcionando muy bien las cosas a la luz del liberalismo pero con la crisis ya mencionada de acumulación se tiene que optar por resolver el problema dentro del capitalismo y entonces empiezan a suceder una serie de fenómenos sobre todo en los países más avanzados donde estaba el capitalismo desde siglos atrás desarrollándose Alemania Francia Inglaterra Bélgica Holanda algo en norte de Italia y muy lejos Rusia y en el otro lado del Atlántico los Estados Unidos de América ¿qué hicieron entonces los dueños del capital de la época para resolver la crisis? lo primero que hicieron fue acuerdos por debajo de la mesa la mayor de las ocasiones algunos acuerdos por encima de la mesa para no respetar el libre cambio y entonces empezaron a asociarse se empezaban a asociar capitales que estaban invertidos en sectores parecidos por ejemplo muy famoso en Alemania el sector de la ulla o carbón y entonces empezaron a fusionarse empresas y acumular capitales en un mismo sector esto con el paso del tiempo genera gran concentración de capital en un mismo sector si ustedes me han sentido la idea de estos últimos minutos podrán deducir que esta idea de concentración en pocas manos del capital contradice los principios del liberalismo porque el liberalismo es libre competencia libre mercado todo el mundo puede vender y comprar y si usted se asocia con otros está violando el principio de la libre competencia esta fusión de capitales empieza a producir además de las asociaciones una palabra famosa para nosotros y nosotras en Colombia que es la cartelización es decir la formación de carteles o carteles no de la droga sino de la industria unos carteles de la industria del acero de la industria del carbón de la industria del caucho de la industria de los ferrocarriles de los barcos a vapor y del petróleo todo esto que menciono ya estaba muy desarrollado en estos años y empezaron entonces a concentrarse las empresas esa cartelización entonces empieza por ocupar diferentes eslabones de la cadena de producción y distribución de las mercancías si para esta época época del capital de 1848 a 1870 una empresa se dedicaba a producir un bien o un servicio o una manufactura y venderlo para la época del cartel lo que se proponía era que un mismo dueño del capital fuera dueño de la materia prima de la fábrica que la transforma de la que lo distribuye de la que lo comercializa y entonces allí asistimos a la cartelización o al surgimiento de los sindicatos desde el punto de vista capitalista un sector del capital se concentra en todos los puntos del sector productivo y entonces tiene la categoría de monopolio y cuando uno tiene la categoría de monopolio lo que termina pasando es que quiebra a los competidores porque cuando tú tienes la capacidad de poner los precios a tu antojo quiebras a una empresa pequeña que quizá estaba por fuera del cartel dedicada solamente a la producción a la distribución o el comercio el monopolio baja artificialmente los precios quiebra la competencia y luego la absorbe y entonces las asociaciones se van haciendo cada vez más grandes para la época que nos compete llegó a estar descartelizado el sector de la industria moderna que el acero la huya la producción de ferrocarriles de barcos y el petróleo estaban concentrados cerca del 90 al 95% es decir un dueño de capital o una asociación de dueños de capital tenía el 90% del monopolio del sector por ejemplo de la producción del acero a nivel de todo el planeta y le aseguraba entonces que todo el planeta le compraba solo a él igual pasaba en el sector del petróleo el 90% del petróleo que se movía por el mundo estaba determinado por una sola familia estadounidense que no es casualidad que se apellide Rockefeller y que no es casualidad que unos años después sean quienes le dan nacimiento a la salud pública tema del que nos ocuparemos la sesión siguiente pero eso para explicar entonces la caracterización tenemos aquí entonces una primera característica de esta transición del capitalismo de libre concurrencia al capitalismo imperial y es la asociación de capitalistas la segunda característica de este imperialismo es el aumento inusitado del comercio y el transporte de las mercancías en todo el mundo cuando el capitalismo se robustece y sale de la crisis empieza a haber un excedente de producción y en todo sistema capitalista o en toda economía de mercado cuando tienes un excedente de producción tienes que pensar en sacarlo para un tercer lugar ya tu mercado interno no da para comprar lo que tú produces y entonces necesitas un mercado secundario o terciario donde vender tus productos por lo tanto una característica más de esta etapa es el auge inusitado del comercio ese comercio como ya dijimos es al interior de la potencia capitalista entre dos potencias capitalistas que intercambian mercancías o entre la potencia capitalista y territorios donde ella tiene presencia en la época del libre cambio o la época de la concurrencia libre del capital este mercado o este comercio se hacía de manera libre es decir sin arancenes un país no le cobraba a otro un porcentaje adicional por entrar su mercancía a su territorio había libertad de mover las mercancías por todo el planeta y a eso se le llama libertad de arancenes en la época del imperialismo el hecho de que los consorcios tengan un tamaño tan desarrollado hace que los países empiecen a desarrollar una categoría que se denomina el proteccionismo y es que para su mercado interno o para el mercado con sus territorios dependientes no ponen aranceles lo que favorece el comercio con sus aliados pero para comerciar con terceros o con los territorios de terceros imponen altos aranceles lo que desestimula que esa potencia comercie con la otra pero llega un momento en que este modo de resolver las cosas termina siendo también insuficiente porque es tal la extracción de materias primas de los territorios colonizados y el ingreso de mercancías terminadas ya la propia colonia no es capaz de absorber los productos excedentes de los territorios veremos veremos más adelante como resuelve un estado que está en transición al imperialismo una crisis de sobreacumulación y que produce como resultado final una tercera característica del modelo imperialista es que adicionalmente aquel comercio está disparado y genera unas ganancias enormes para los dueños del capital lo que más renta lo que más ganancias le dejan los dueños del capital es invertir en las colonias dinero dinero